Vamos a escribirnos una historia Para ti y para mi Besas donde escondas en tu boca Un millón de besos y Vamos amarrándonos las manos Y así no te vayas no Y desalojando los espacios Y llenarlos con amor Vamos acercándonos despacio Y sin temor Vamos a perdernos en tu mar Y serás mi compañía En este invierno mi calor Serás mi alegría En esta guerra mi valor Mi amor Vamos a tratar de ser sinceros Casi no hay ningún error Contro de tus dudas y tus miedos Y dejar fuera el dolor Vamos a grabarnos las miradas Reforzar la conexión Que desde el momento de cruzar Despertó la tentación Vamos acercándonos despacio Y sin temor Vamos a perdernos en tu mar Y serás mi compañía Y serás mi compañía En este invierno mi calor Será mi alegría En esta guerra mi valor Y serás lo que el destino decidió Lo que la magia descubrió Lo que la magia descubrió Será aquel deseo que sí se compró Mi compañía Mi compañía Mi compañía En este invierno mi calor En este invierno mi calor Será Mi compañía En este invierno mi calor Oh, mi amor Mi amor